Con júbilo y regocijo celebramos el bicentenario La gesta emancipadora que honor y gloria da el soberano Toda América Latina va en posto y de su legado Mantiene la fama viva del fuego bolivariano El fuego bolivariano Don Francisco de Miranda, indudable precursor Junto al gran libertador, le dieron vida a la hazaña De liberarnos de la España y de su yugo presor Don Francisco de Miranda, indudable precursor Junto al gran libertador, le dieron vida a la hazaña De liberarnos de la España y de su yugo presor Con júbilo y regocijo celebramos el bicentenario La gesta emancipadora que honor y gloria da el soberano Toda América Latina va en posto y de su legado Mantiene la fama viva del fuego bolivariano El fuego bolivariano Toda la clase mantuana de la Caracas de entonces Hizo valer la proclama de 1811 Su vivo ejemplo, enciende la flama por los confines del orbe Toda la clase mantuana de la Caracas de entonces Hizo valer la proclama de 1811 Su vivo ejemplo, enciende la flama por los confines del orbe Con júbilo y regocijo celebramos el bicentenario La gesta emancipadora que honor y gloria da el soberano Toda América Latina va en posto y de su legado Mantiene la flama viva del fuego bolivariano No bastó con declarar ni firmar la independencia De aquella España imperial que mancilló la existencia Tanto maltrato e irreverencia tuvimos que soportar No bastó con declarar ni firmar la independencia De aquella España imperial que mancilló la existencia Tanto maltrato e irreverencia tuvimos que soportar Tu vivo y regocijo celebramos el bicentenario La gesta emancipadora que honor y gloria da el soberano Toda América Latina va en posto y de su legado Mantiene la flama viva del fuego bolivariano El fuego bolivariano El pueblo venezolano, trabajador y pujante Celebra el bicentenario Con Chama es su comandante